Luego de que el pasado 28 de octubre el gobernador del estado Luis Miguel Barbosa anunciara que se investigarían 29 notarías que fueron entregadas en el gobierno del exgobernador Rafael Moreno Valle, esto ante supuestas irregularidades que se cometieron para la entrega de las patentes. El consejero jurídico del gobierno estatal Ricardo Velázquez Cruz indicó que hasta el día de hoy solamente siete han interpuesto amparos para tratar de revertir la medida y son diez las que se encuentran en proceso de revocación debido a que ya cerraron, pues se cumplió con la validez del retiro de las patentes. Entre los beneficiarios de estas notarías aparecen personajes ligados al morenovallismo como el actual senador Roberto Moya Clemente, la exsecretaria particular de Moreno Valle Mercedes Aguilar, el exsecretario de Desarrollo Social Mario Rincón González y la excontralora Patricia Leal Islas, entre otros. De 29 notarías que están en investigación por parte de la actual administración, 19 continúan abiertas y ofreciendo servicios de manera normal, mientras que 10 cerraron sus puertas en los municipios de Tehuacán, Huejotzingo, Tepeji, Tepeaca y Tecamachalco. Un caso muy especial es el de la notaría número 7 propiedad de la excontralora Patricia Leal Islas, aunque no detalló en el número de amparos ni de denuncias penales. Informó que se solicitó un plazo para concluir trámites y entregar la patente una vez cumplido el plazo. Por su parte, el pasado mes de noviembre el gobernador manifestó que le sería retirada la patente de notaría al exmandatario de Puebla Mario Marín Torres, quien se encuentra prófugo de la justicia, señalando que se excedió del plazo de 60 días para retomar funciones. Y es que Barbosa Huerta dedicó que la consejería jurídica inició el procedimiento de revocación debido a que la ley del notariado establece solo un plazo de dos meses para que se ausente de sus funciones, de lo contrario sería acreedor de una sanción, así como la revocación de la patente. Sin embargo, a dos meses del pronunciamiento del gobernador, la notaría opera con total normalidad. Con imágenes de Fernando García, Amaury Jiménez, Meganoticias.